Te amo. A los tres años ya se sabía de memoria las canciones de estopa y a los trece el ritmo latino le entró por las venas sin ya poderse librar de él. Lo de José Manuel con la música fue todo un flechazo que va camino de convertirse en un amor para toda la vida. Eso es mi vida, ya es un don que se creó ahí y yo me di cuenta de que este era mi trabajo y para adelante con ello. Pero antes cambio de nombre, de José Manuel a Wasis Galán y de ritmos más españoles a otros sones latinos como la bachata, el arambí o la marca de la casa, el reggaetón romántico. El reggaetón romántico es un estilo, es un estilo que viene de Puerto Rico, de allí de Latinoamérica, luego también hay reggaetón de Cuba y de Panama Music y a mí me encanta mucho el reggaetón romántico. Hago las canciones desde el corazón. Todo haciendo y componiendo él mismo sus propias letras y músicas, un proceso no siempre fácil. Lo primero de todo es componer, hacer las letras bien, si no sale bien volverlas a componer y tal y tal, porque anda que no habré tirado letras a la basura, boom, para afuera. Pero sí, siempre hay que estar trabajando, escribiendo y dando duro, siempre. Wasis ha grabado ya su primer disco compuesto por 17 temas y está a la espera de lanzarlo al mercado. Todo un reto para este joven que no tiene otro sueño que el de triunfar y hacerse un hueco en el mundo de la música, esa que ya le ha robado el corazón. Bueno, mi gente, esto es Guasigalán, estás en Teletoledo, directamente desde Reca, y muchas gracias por la oportunidad, Teletoledo. Voy a cantarme una capela de un tema mío que ya está en la calle, que es de mi disco, se llama Como la primera vez y dice así, dice... Y sé, he vuelto a llamarte otra vez, te he pensado siempre cada mes, como en aquel día aunque después te lleve a la cama por primera vez. Hoy lo veo todo al revés, queriendo tocarte como aquella vez. Te sientes vacía, te siento tan fría, vuelvo a ser la misma de aquella vez. Cada mañana...